Vamos a ver la cachita, vamos Yo me le acerqué y con la miré Le ofrecí un trago al oído y le dije Es que estaba soltera, no estaba casada Yo me le acerqué y con la miré Con este par de copas, una nota, yo caeré Y yo le acerqué y con la mirada, tan mal A la sensación de seguro, se dañar de su mundo Solaré el camino, voy a alcanzar tu destino Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el cielo te soltaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el cielo te soltaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Con el suelo en el pies, el calor, la presión Me cargaré, con la mirada, la presión Que te llaman, tratas, tratas Y en cuestión de segundos Yo me lo lloraré de fondo Soñaré el camino, voy a alcanzar tu destino Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Me descaré Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el suelo te soltaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el suelo te soltaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Vamos pidiendo Quieres por la decia Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Vamos a que rompa así tu máscara derecha Vamos a que rompa así tu máscara derecha Vamos a que rompa así tu máscara derecha Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el suelo te soltaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Y hoy, voy a hacerte olvidar Con el suelo te soltaré Con el suelo en tu cuerpo, me brindaré Sonido Con el suelo me brindaré Con el suelo te soltaré Con el suelo te soltaré Sonido Con el suelo te soltaré Será ¿cibrachta tema inferior Ya Vamos 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 Gracias.